La bañita bien canchada, recibí por vez primera a Jesús sacramentado. A mí me hubiera gustado haberlo hecho de tanto, pero hace dos años, era frío con los cuantos. Así que con mi vestido rosa, la bañita bien canchada, me dispuse a recibir a Jesús sacramentado. Yo no llevé un traje blanco, ni un medo de una ilusión, pero sí que me un deseo muy grande en mi corazón. Recibí dentro de mí a mi Dios hecho para mí, y desde entonces me llevo muy a menudo conmigo. Después tenía la ilusión del día en que me casara, vestirme toda de blanco como lo hizo mi hermana. Pero el destino no quiso, mi deseo no se cumplió, porque antes de mi boda mi pobre madre moría. Y llanto de alegría para vestirme del blanco. Me vestí con traje medio, acompañado del llanto que de mis ojos brotaba, al ver que mi madrecita a mi lado ya me estaba. Me haría mucha ilusión que el día en que me muriera, me encalamaran del blanco como si una novia fuera, y que cubriera mi rostro por verlo con mi ilusión, y estar malo a los lucas para mi encuentro con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!